Tu voz brilla como el sol, como los ecos que mancan el viento Y al rato desde el dolor, iluminando todos los desechos Dejaste tu historia atrás, pensaste de un paro desconocido Y usaste tu voluntad, a la tierra todo lo que has vivido Pincel de un amable luz, lleno de vida todo lo que toca Lo que debo sentir, sabes, lo que pensaste es ocho, es una cosa Quiero ver el sudor, caer, y si no es por su nada, va de nada Quiero un ritmo a regresar, con el sufrado de caer el alma La libertad se hace canción, en el refugio de tu voz, sueños de la emoción Para dar mucho que aprender, hasta que el día de los partidos Nos guía una ley mortal, lo que respira es que aún está vivo Quiero el pelo destrozar, para abrazarnos todos los sentidos Y esta función real, en el refugio de tu voz, sueños de la emoción Gritando abiertos, vuestra llena, puede ser, una cuerda banda en la emoción En el camino, un poquito a todo Gritando abiertos, vuestra llena, puede ser, una cuerda banda en la emoción La libertad se hace canción, en el refugio de tu voz, sueños de la emoción ¡No se escucha! La libertad se hace canción, en el refugio de tu voz, sueños de la emoción Pues al llegar, puede ser, muy aferrada la emoción De la libertad se hace canción, en el refugio de tu voz, sueños de la emoción ¡No se escucha!